A gusto, René Heredia te saluda desde Radio San Patricio de Rafaela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar allí. Hola, buenas tardes Patricio. Un gusto saludarte. Como bien decís, contentos porque estamos trabajando ya desde hace unos meses que veníamos trabajando, pero ya pudimos anunciar y comenzar con todo lo que es la venta de entradas para lo que va a ser la fecha de Termas de Río, el 20-25, que lamentablemente este año se canceló, pero afortunadamente tuvimos una nueva oportunidad para volver a tener el MotoGP en Argentina. Augusto, ¿cómo fue ese tema de perder la fecha de este año y después recapitular los estamentos de nuestro país también se orientaron para que volvamos a tener esta competencia y poder, por la misma exigencia de la gente? Yo creo que la gente no quería perder esto y ese esfuerzo que han hecho ustedes también por sostener la categoría me parece que es muy importante para que la volvamos a tener en la Argentina. ¿Cómo ha sido ese desenlace? Sí, como organizador, uno como parte de la organización que trabaja, todos sabemos lo que significa económicamente un evento de estas magnitudes aquí, y sobre todo en Termas de Río Hondo y para la provincia de Santiago del Estero particularmente, un evento que tracciona un turismo impresionante, un movimiento económico muy fuerte en la región, hotelería, gastronomía, y bueno, todo lo que gira alrededor, en torno del circuito, que se activa gracias a un evento y todo lo que es la puesta en escena y conocimiento para mucha gente que a veces no conoce lo que es Termas, lo que es Santiago, lo que es parte del norte argentino, que empiezan por llegar ahí, empiezan a conocerse. Bueno, todo eso, lamentablemente este año se parió, y toda esa magia de todo lo que uno hace y trabaja para poder traer un evento de esa magnitud, es el mayor evento de motos en el mundo hoy por hoy, y haber tenido que decir, vamos a tener que trabajar a ver si lo podemos volver a traer, en ese momento que se tuvo que tomar la determinación fue fuerte como se vivió, porque bueno, el nivel de incertidumbre que teníamos a nivel económico, país, por todo lo que se venía arrastrando, ¿no?, de la parte, lo difícil que estaba en materia de economía para el país, y lo que costaba poder acceder a presupuestos y a dólares y demás para poder pagar un fee y todo lo que implica producir un evento como este, estaba complejo en el momento que teníamos todo previsto para hacerlo. Y bueno, se trabajó, no se claudicó, se buscaron diversas alternativas, desde el grupo OSD, en conjunto con el gobierno de la provincia de Santiago del Estero, se estuvieron haciendo gestiones, evaluando escenarios posibles y demás, y afortunadamente se logró reflotar, y aquí estamos ya trabajando para la fecha que va a ser la segunda de la temporada 2025, en los días 14, 15 y 16 de marzo del año que viene. Augusto, ¿cómo quedó el tema de las entradas para quienes adquirieron con anticipación lo que iba a ser la competencia de este año? Yo me imagino que eso se va resolviendo y va quedando para el año que viene. ¿Cómo quedó esa situación para los que han comprado con anticipación lo de este año? Bueno, gracias por preguntar, porque es muy interesante. Bueno, estuvimos haciendo toda una campaña desde la organización, en la previa al inicio de la venta de entradas, que comenzó el 7 de octubre, se estuvo trabajando en brindar diversas alternativas para todos aquellos que compraron en lo que iba a ser la edición 2024 y pidieron la, o la conservaron, o así pidieron la devolución. Y bueno, obviamente se le fue devolviendo conforme íbamos recibiendo desde la organización las solicitudes de esto. Y aquellos que decidieron conservarlas, porque de hecho, desde el momento que nosotros dijimos que no se iba a hacer, siempre estuvimos en la esperanza y estábamos trabajando en no perder una fecha mundialista, porque verdaderamente traer un evento mundial no es fácil, no estaba siendo fácil en el contexto en el que veníamos, por suerte ahora parece ser por lo menos que estamos con una estabilidad, o una aparente estabilidad que nos permite ya por lo menos saber con qué cartas podemos jugar para poder producir. Y bueno, se logró reflotar esta fecha, y desde la parte de venta de entradas, se trabajó para aquellos que querían, por contrato, nosotros teníamos previsto también el año 2025, dentro de un acuerdo que incluía 2023, 2024 y 2025. 2025. Entonces, para aquellos que querían conservar su entrada, para la edición 2025 se iba a poder hacer y si lo podían elegir esa opción, y obviamente desde organización se evaluó, en caso de que esto no pudiera darse de esta manera, se iba a devolver, lógicamente, dentro de lo que era el contexto, si se llegaba a cancelar. Afortunadamente el escenario es nuevo, entonces, ¿qué decisiones se tomaron de organización? Uno, para aquellos que decidieron conservar su entrada, la misma va a ser válida para el 2025, sin que esto implique un costo extra para el que la compró. Y se conserva el mismo lugar en el que compró, en el caso que sea una entrada numerada, que tenga un número de asiento, o una mesa, si es una hospitality, por ejemplo. Bueno, eso se mantiene tal cual. Para este caso, aquellos que la conservan, desde TicketEc, se informó que a partir del 1 de febrero se les va a enviar al mail con el que se registró la compra de la entrada, ¿cómo es? Se les va a enviar la nueva entrada. Es una entrada digital. Esto es un cambio que se ha introducido en este año, que en vez de ser entrada física, el acceso va a ser con entrada digital. Perfecto. Así es que se les va a enviar el mail. Exacto. Y para aquellos que compraron y pidieron su devolución, desde organización, se dispuso enviarles un código de descuento para aquellos que soliciten, quieran o hayan decidido comprar para volver en el 2025, un descuento, un beneficio, con un descuento de un 10% para la compra del Ticket del 2025. Ese código se envió ya a todos aquellos que lo solicitaron, al mail que estaba registrado al momento de hacer la compra. Y bueno, afortunadamente hemos tenido muchísimas solicitudes de gente que compró y que quiso volver a comprar pese a haber solicitado la devolución. Así que eso marca del interés que sigue generando este evento. Más allá de que algunos, y con lógica, estén desencantados por ahí o tengan alguna duda de que si se vuelve o no se vuelve a hacer, pero afortunadamente tenemos la certeza de que se va a hacer. Exactamente. Y además, Augusto, me imagino que con la gran afluencia de gente que ya se mete precisamente en Ticketet para comparar precisamente la entrada física que va a llegar al domicilio de cada uno. Es decir, que uno lo va a tener que retirar en el correo correspondiente como lo hacen todos los años. Me imagino que es así. Bueno, eso es casualmente lo que te comentaba al principio. El cambio de esta edición es que va a ser con Ticketet digital. Perfecto. No se envía Ticketet físico. No se, exactamente. Las únicas personas que van a tener que retirar el kit de entrada es las que están en Hospitality o Tribuna de Boxes que se les otorgan una pulsera más un parking, un estacionamiento que tienen reservado. Pero después, el resto, ya con simplemente presentar su entrada, ya está accedido. O sea que eso también implica no tener que ir a los correos, no tener que pasar por un punto de venta para retirar la entrada. Así que, bueno, eso es un cambio significativo en la dinámica de que se venía sosteniendo en el evento. Claro. ¿Cómo viene el tema también del tema de prensa? Porque me imagino que también hay mucha afluencia de medios. ¿Se mantiene más o menos la idea prevista para acreditaciones? Lo que tiene que ver también con la previa, ¿no? Porque muchas veces se hacen las jornadas para que la gente pueda ir al museo, pueda compartir un tiempo también en los distintos lugares para compartir con los pilotos. En fin, ¿cómo viene el tema de la previa, de la carrera, que siempre son muy interesantes? No, se viene... Bueno, lógicamente empieza una temporada con cambios. Algunos cambios porque lo que es la empresa promotora y productora del campeonato mundial es Liberty Media, la misma que genera y pone en marcha la Fórmula 1. Entonces, no compraron este año, pero ya el año próximo van a empezar a introducirse algunas modificaciones. Así que, bueno, estamos todos esperando a entender a ver de qué se trata porque todavía no tenemos mucha info sobre qué cosas van a empezar a introducir en el MotoGP. Esto seguramente hemos visto cómo han ido cambiando la Fórmula 1 en estos años y cómo ha ido creciendo a nivel audiencia, cómo ha ido creciendo en impacto en redes. Y bueno, creemos que un poco de este impronto se va a ir aplicando en MotoGP. Así que, bueno, esperamos ansiosos a ver qué van a ir introduciendo, qué cambios pueden ir llegando a poner en la producción y promoción del MotoGP. Y además, con esta expectativa de los cambios que va a haber, inclusive en los equipos, con esta modalidad, en el caso de Ducati, que prácticamente se ha apoderado de la marca GP, con pilotos oficiales, con oficiales, también con el acercamiento de la parte técnica por parte de Yamaha, también con KTM, que lo viene haciendo bien. Esos cambios de piloto que muchas veces van fortaleciendo también las escuderías, hace que realmente también vaya creciendo la expectativa. Porque uno, se va terminando también, se terminó la época de Valentino Rossi, estamos transcurriendo la de Márquez, pero también tenemos por allí el momento de Peco Bañaña, que es un poco el piloto del momento. Y a partir de Jorge Martín, se comienza un duelo, que puede llegar a ser el duelo de aquellas grandes jornadas que lo tenían a Márquez y a Rossi también. Así que me parece que hay un nuevo MotoGP en marcha también, y uno no tiene que escaparse de lo que pasa en el Moto3 y Moto2, donde hay también mucha evolución, y donde va a haber pilotos que van a pasar también a incrementar las categorías máximas también, ¿no? Sí, está bien, lo describí muy bien. El presente ha mostrado hasta el gran premio de Tailandia, inclusive este fin de semana que pasó, a Márquez peleando por un título que, bueno, ahora matemáticamente ya quedó fuera, Bastianini también, marcaron una diferencia a Jorge Martín y Peco, que vienen disputándose el campeonato nuevamente, como el año pasado, con Ducati siendo la moto dominante en estos últimos años, pero creo que los movimientos que hubo y que vamos a ver a partir del año que viene van a plantear un campeonato interesante, y Argentina va a ser la segunda fecha, como te comentaba en un inicio, o sea que vamos a ir viendo cómo se empiezan a acomodar las fichas, y qué proyecciones hay. Yamaha está haciendo una apuesta interesante, buscando algunas mejoras, ATM también, bueno, esperemos que se ponga más competitivo el campeonato y que no sea solo una marca, pero creo, como bien describías, que el campeonato goza de buena salud, no es fácil lo que se está logrando después de Valentino Rossi, lo que significó la presencia de él, pese a que en sus últimos años no fueron los mejores competitivamente, deportivamente, pero la imagen y lo que él proyectaba y generaba era interesante, aún cuando se acerca el público estando fuera de la pista, en ese momento era muy significativo, así que si todo sale bien, también Márquez vuelve a termos de río hondo después de las últimas dos ediciones, que por los accidentes que tuvo, estuvo fuera, quedó fuera, así que creo que eso también la gente va a ser un llamador, y más aún con una moto como Ducati, así que hay varios condimentos, al igual como también decía, de las otras categorías, para que se disfrute de lo que es un mega evento en Argentina que por suerte vuelve. Augusto, yo te quiero agradecer muchísimo la atención, por supuesto que más cercana a la fecha te vamos a seguir molestando para ver cómo viene avanzando absolutamente todo, pero realmente nos pone muy contentos que volvamos a tener un acontecimiento de carácter mundial, el lujo de tener otra vez las motos aquí en la Argentina, con toda la pasión, con todo ese espíritu positivo que tiene el público, que alienta, va la familia, ahí no hay disputa como en el fútbol de marca, la gente se junta, realmente es como si fuera el turismo de carretera que tenemos habitualmente todos los fines de semana aquí, pero realmente el ambiente del MotoGP es realmente muy familiar y es muy festivo, y gracias a Dios los volvemos a tener otra vez aquí en la Argentina. Gracias por la atención, y por supuesto que te vamos a seguir molestando para que nos vayas arrimando información de cómo viene la evolución de la avenida de las motos aquí en la Argentina. Bueno, Ricardo, un placer, ninguna molestia, estamos a disposición, siempre que coincidan los horarios, para una entrevista en vivo, cuenten conmigo para contarles de lo que es esta fecha mundialista que vuelve, que como contabas en tu descripción, se vive en familia, con amigos, solo, en pareja, de todas las maneras, pero se disfruta, y todos pueden compartir independientemente del piloto que alienten, la marca que sigan, lo que se vive es un encuentro fraterno entre amantes de las motos, de las dos ruedas, y se vive, tanto en el circuito como fuera del circuito durante esa semana. El que ha tenido la posibilidad de visitar Termas para un gran premio, sabe de qué estoy hablando. El clima que se vive es impresionante, el fervor que se genera también, gente de todas partes del mundo, principalmente de Sudamérica y de Argentina, pero caminan por las calles de Termas, caminan en el circuito, visitan, entonces se cruzan historias de distintos lados, cultura, que se unen con una misma pasión y se disfruta y se vive de una manera única. Así que bueno, esperamos que la gente se sume, pese a que va a ser un poquitito más de calor de lo que habitualmente no era previo en aquella zona. El 14, 15 y 16 de marzo augura calor. Siempre lo hace, pero más aún en esa fecha que se aumenta la probabilidad, pero eso no va a mermar ni va a quitar la pasión y que la gente se acerque a vivir la fecha. Muchas gracias por la atención. Un abrazo grande, Augusto. Muy amable, ¿eh?